Familia, paisanos, muy buen día. Los saludo desde Tutazá, en la provincia de Tundama. Seguimos trazando la ruta por nuestra hermosa Boyacá. Aquí tenemos un poder agrícola enorme, que con mucha estrategia y creatividad podremos migrar al agroturismo, pero aprovechándonos también de estos paisajes majestuosos que nos ha regalado Dios para el bienestar de nuestra gente. Es triste ver como el mal estado de nuestras vías desconectan y empobrecen nuestros territorios. Esto requiere de una nueva dirigencia, más visionaria, con un gran espíritu emprendedor, que la lleve a un alto nivel de progreso, que entienda que las necesidades son desde el territorio y no desde el escritorio. Es hora de recordar como la tradicional clase política la ha tratado con mezquindad y mucha mediocridad, la ha tenido en total abandono, solo le ha ofrecido migajas. La falta de gestión también es corrupción. Y claro, lo mejor está por venir. Vamos a devolverle el rumbo a Boyacá.